¿Qué tal amigos? En este momento de la temporada, la carrera de David Ospina se encuentra en un dilema. Desde hace meses, lleva postergando la posibilidad de negociar con el Napoli su renovación. El colombiano es consciente que el Real Madrid sí está interesado en ficharlo como agente libre para que llegue al equipo merengue para la temporada 2022-2023. Mientras tanto, el equipo italiano no se rinde e intentará renovar a Ospina y en los próximos días la dirigencia le ofrecerá un nuevo contrato. Luciano Spalletti, su DT del Napoli, ya hizo público su deseo para que el colombiano se quede, pero la indecisión de Ospina para renovar está agotando la paciencia del equipo. Crack, ¿cuál creen que es la mejor decisión que deberá tomar Ospina para su futuro? Recuerden dejar su opinión aquí abajo en los comentarios. Santos Borré demostró que nunca es tarde para tener una segunda oportunidad y triunfar en Europa. En el Frankfurt ha revalidado todo ese potencial como el Atlético de Madrid, donde el Cholo Simeone nunca lo tuvo en cuenta. Luego de consagrarse campeón con el Frankfurt, el colombiano fue escogido para el once ideal de la Europa League. El delantero jugó 13 partidos, dio dos asistencias y marcó cuatro goles. El Feyenoord quiere retener a su estrella Luis Sinisterra. Según informan desde Países Bajos, el club sabe que será difícil retener al colombiano por sus números esta temporada y esperan disfrutarlo por lo menos un año más. Sinisterra se puede convertir en la venta más millonaria del club. El Feyenoord está dispuesto a negociar por encima de los 25 millones de euros, pero esta cifra no convence tanto al club porque sabe que un porcentaje lo deberá compartir con Once Caldas, porque cuando el equipo colombiano lo vendió, se quedó con un 20% de los derechos del jugador. Marcelo Gallardo busca a una nueva joya colombiana para reforzar su equipo tras la salida de Julián Álvarez. Según un periodista argentino, la nueva joya sería Diego Valoyes, actual jugador de Talleres de Córdoba. Valoyes es uno de los delanteros más sonados este año en Argentina, que incluso su buen nivel le alcanzó para estar en la selección Colombia. River estaría dispuesto a pagar 6 millones de dólares por el 70% del pase del colombiano. Río Ferdinand espera que Luis Díaz alcance el nivel de Salah. El exdefensor inglés destacó el buen momento que ha tenido el colombiano y dijo, si pierdes a Salah estás perdiendo más de 30 goles garantizados por temporada. Ahí es donde Luis Díaz tendría que dar un paso al frente. En términos de emoción, disfruté verlo. Él es el mejor. Está anotando goles, pero no al ritmo de Salah. Crack, ¿Qué opinas sobre las palabras del exjugador? Recuerden escribir lo que quieran abajo en los comentarios. Y esto ha sido todo por ahora. Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle un like al video si te ha gustado nuestro contenido. Chao chao y bendiciones para todos.